Bueno, nosotros lo que proponemos es, bajo la conducción de gobierno del Movimiento de Liberación Nacional y su proyecto de industrialización, es crear 600.000 puestos de trabajo a lo largo de un ciclo de cuatro años de gobierno en terminales, como ser los 80 talleres ferroviarios y ferrocarriles argentinos para fabricar todo el material ferroviario, locomotoras, vagones y material de vía y obra de todo el país. Y de las 23 provincias argentinas en donde tenemos al menos un taller ferroviario, desde la Tierra del Hueso hasta Jujuy, desde el Ándria hasta el Atlántico y el litoral argentino, nosotros tenemos esos talleres que todos los argentinos de todo el país que hoy estén en comunicación con nosotros saben que en su provincia hay al menos un taller ferroviario listo para fabricar aquello que necesitamos y darle trabajo a nuestras comunidades. Una marina mercante fabricada en astilleros nacionales, que junto con los trabajos ferroviarios que estarían en el orden de los 500.000 puestos de trabajo, más la marina mercante, los 150.000, más la producción aeronáutica y la producción de material carretero, de cargas, transporte y pasajeros, nosotros tendríamos que en cuatro años crear 600.000 puestos de trabajo en estas terminales. Comisión Nacional de Energía Atómicas, Tilleros Fálicas Navales del Estado, de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ARSAT, INVAC, Instituto Balseiro y CONICET, junto con CITEDEF, que son los organismos de ciencia sistémica que apoyan en términos tecnológicos y en los términos de clasificación del proceso de calidad industriales, para que esos 600.000 puestos de trabajo en terminales nos demanden 1.400.000 puestos de trabajo en la pequeña y mediana empresa argentina, en el auténtico y único comprenacional, que es cuando las terminales nacionales demandan a la pequeña y mediana empresa el abastecimiento y el desarrollo como proveedores de esa cadena de valor nacional. Esto nos daría 2.000.000 puestos de trabajo industriales, los cuales, por el solo hecho de gastar el salario industrial en la Argentina, generarían otros 3.000.000 puestos de trabajo de los cuales nosotros no tendríamos que ocuparnos desde la conducción de gobierno, porque el pueblo argentino lo hace por sí mismo. Ahí está la cooperativa, los emprendedores, lo que se llama economía popular o social, que en realidad la economía es una sola, pero para que aquellos que proveen desde el artesanado, desde la producción de pequeña escala, que es tanto la fábrica de pastas del barrio como la carnicería o como la cooperativa que presta servicios, en el caso de cooperativas eléctricas, cooperativas de agua potable de todo el país, eso serían 3.000.000 puestos de trabajo asociados al trabajo industrial. Porque si el trabajo no es industrial, producido por trabajadores argentinos, y los productos industriales son importados, ese reflejo del consumo se da en el país donde se fabrica, no se da en la Argentina. Entonces, por eso es tan importante la cadena de valor nacional. Entonces, lo que proponemos del Movimiento de Liberación Nacional, que se presenta a través de la lista B-94 del Partido Proyecto Joven, es un plan de pleno empleo que va a generar 600.000 puestos de trabajo a lo largo de cuatro años, y esto va a generar los 1.400.000 empymes y 3 millones asociados a este trabajo industrial.